¿Qué es la teoría que se imparte en los salones? ¿Qué es la teoría que se imparte en los salones? Conozca este equipo y lo pueda manipular de forma virtual. Con ello se busca que ocurra un autoaprendizaje, además que le da la libertad de que pueda equivocarse sin que ocurra ningún tipo de percance. Y esto debe de proveerle mucha más confianza. Cuando esté listo podrá utilizar el equipo físico. Hay mucho avance en el uso de estos laboratorios virtuales y remotos, pero mucho del material que existe está muy personalizado hacia las instituciones que lo crean. Entonces, pues pudiéramos encontrar algún tipo de software comercial, pero no se ajusta 100% a las características de los equipos con que contamos en la universidad. Entonces, esto ocasiona una divergencia en el conocimiento. Empezamos realizando una investigación para medir el impacto de estos laboratorios virtuales y saber cómo pudieran contribuir a la calidad educativa de nuestros estudiantes. Se hizo un experimento, tomamos dos grupos de aproximadamente unas 40 personas. En uno se utilizó la enseñanza tradicional y en el otro se incluyó el acceso a estos software o laboratorios virtuales. La intención era medir si efectivamente con este recurso había un incremento en la calificación final de nuestros estudiantes. Y efectivamente se descubre que sí hay una mejoría, pero no al grado que nos hubiera gustado obtener. Y entonces, pues ahora hemos pasado a una siguiente etapa en esta investigación de personalizar los software de acuerdo al equipo que tenemos en la institución. Buscamos incrementar la calidad educativa de nuestros estudiantes, buscando que tengan acceso a los mejores recursos y estén bien preparados una vez que egresan de nuestra institución. Realmente este trabajo y crear estos recursos didácticos nunca termina. Siempre aparecerán nuevas tecnologías y lo vemos día a día. Así que, pues lo único que resta sería ir a la par buscando incorporar estas tecnologías y que sean accesibles para nuestros estudiantes. A raíz de la pandemia, pues se hace mucho más evidente de que no todos nuestros estudiantes tienen la misma capacidad económica para tener acceso a computadoras muy potentes o dispositivos electrónicos o incluso tener acceso a datos o al internet. Entonces, conscientes de esta necesidad, pues buscamos aquellas alternativas que permitan una inclusión educativa para todos los niveles o estratos sociales. Hacer investigación nos permite acercarnos y descubrir la verdad. Así que, cuando un estudiante se acerca y quiere realizar investigación, pues tiene que estar muy consciente y preparado para descubrir la verdad de las cosas. A nosotros, a nosotros como investigadores, nos ayuda y nos gusta formar a estos estudiantes como posibles investigadores. Pues se ha vuelto como mi segunda casa y pues he encontrado a lo largo de todo este tiempo grandes personas, grandes compañeros y que unos y otros nos ayudamos a crecer. Y eso creo que también hace grande a esta institución.